Buenos días. Buenos días. Primero de abril, viernes. Primero de abril, viernes. Porque hay una YouTube vidente que siempre me corrige la fecha y los días. Bueno, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga. Así amanece Venezuela. Y por supuesto estaremos a través del canal de YouTube, Factores de Poder, retransmitido posteriormente por Net Noticias y Caiga quien Caiga CQC TV. Y también estamos vía radio web a través de avilaradioonline.com y acucarfm.com. Saludos también a la gente que nos escucha en Poderosa 670 y la cadena azul 1550. Ahí tenemos un reporte de las noticias más importantes de Venezuela. Saludos a mi amigo Vicente Ramírez. Ya empezaron a llamarme, a escribirme algunos. Como siempre, recuerden que estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok como arrobaangelmonagas. Mi WhatsApp para suscribirse a la lista de difusión 561-379-5254. 561-379-5254. Bueno, viernes primero de abril. La noche de los cuchillos largos ayer fue muy comentada la tarde-noche. Porque las declaraciones de Pedro Carreño encendieron la mecha. Imagínense ustedes el desastre que hay dentro de la justicia. Porque Pedro Carreño dijo el desastre total. Y ahora es que se viene a dar cuenta Pedro Carreño de ese desastre. Tenemos desastres desde hace mucho, desde que en el 2015 el TCJ dejó sin funciones a la Asamblea Nacional. Pero ahora Pedro Carreño se da cuenta de que hay un desastre. Bueno, yo puedo agregar entonces. Así será el desastre que Pedro Carreño tuvo que decir que hay un desastre. En un tribunal de justicia serio, con una opinión pública seria, con unos funcionarios serios, con una oposición seria y por supuesto un gobierno serio que no lo tenemos empezando por la cabeza, Michael Moreno no sería ni Bedel del TCJ. No tiene mérito. Puede tener los títulos porque eso se compra. Pero no tiene ni méritos morales ninguno para presidir el TCJ. Ni él, ni lo tuvo Gladys Gutiérrez, ni casi ninguno quedaría allí. Pero en títulos, en currículum, bueno. Ahora, imagínense ustedes el desastre. Entonces él ahora se da cuenta de la super magistrada 33, que no es magistrada, pero manda más que Michael Moreno. Y de la banda, revivió la banda de los enanos, que opera el Poder Judicial venezolano. Ahí está Bandolera Andrade del Zulia, que evidentemente cobran. En toda Venezuela usted paga la libertad. Pero hay una tasa, bueno, este hizo tal cosa son 10 mil dólares. Este hizo tal son 20 mil, algunos hasta 50 mil. Depende del delito. Este es otro tabulador de justicia. Lo más triste de todo lo que está pasando, pueden leer CaigaQuienCaiga.net y Critica 24. Es que, salvo una que otra excepción, era para que la oposición se levantara y fijara una opinión. Bueno, ¿cómo voy a ir yo a discutir, a dialogar con un gobierno, con unos funcionarios que tienen una justicia así? ¿Qué garantías le ofrecen al ciudadano, al país? Pero es que no han dicho ni esta boca es mía. Algunos dicen, sobre todo los que son gobernadores, no, no, es que no pueden meterse con Nicolás, porque si no, no le dan presupuesto, le quitan presupuesto. Entonces, ¿para qué carajo los elegimos? ¿Para qué los elegimos? Si es para que no le quitara recursos maduros, entonces era igual tener un chavista que un opositor, y no puede ser. Y no puede ser. Pero así está el país. Mal, pésimo, destructor gobierno, pero tenemos una oposición que no es ruida. Por ahí anda el loco de Guaidó, creyendo que es gobierno. Por Dios, señores, salgamos de ese calamar. ¿Hasta cuándo seguimos con ese parapeto de Asamblea Nacional 2015 y ese parapeto de Guaidó? Asumamos, asumamos la oposición completa con dos pares de testículos, pues, por no decir la palabra. Y vayamos a la calle, a la oposición de verdad, los líderes. Miren, con esa justicia, ¿qué ganas le puede quedar a uno de regresar al país? ¿Qué garantía tiene uno de que no lo van a poner preso? Bueno, por eso es que estamos llenos de presos políticos. Doscientos y pico, casi trescientos y no salen. Ni siquiera Roland Carreño con todo y la relación que tenía o tiene con Guaidó. El señor Tarazona, ahí está. Y así vamos a dialogar. O sea, yo no digo que no se dialogue. No, no digo que no. Lo que estoy diciendo es las garantías. Empezando por la comisión negociadora, que no creo en ella. Esos van con otro fin. Pero así está el país. Y así quieren seguir gobernando. Unos desde la dictadura y otros desde la oposición. Venezuela de verdad que hace falta que renazca. Eso sí debe renacer. Un verdadero poder político opositor. Con verdaderos y auténticos opositores. Y repito, no podemos seguir en ese parapeto de gobierno interino que nos ha hecho mucho daño. Porque un gobierno interino que no es ni chicha ni limonada. No pone ni una junta de vecinos. ¿Hasta cuándo, por Dios? Enseriemos la política. En mi columna de Tal Cual Digital, lo digo así, en seriar la política. Y entonces líderes opositores que van a los complejos chavistas a disfrutar. Porque ellos tienen derecho a disfrutar. Pero en un complejo chavista, hermano. Por Dios. Y otros que muestran una riqueza que no se compadece con la necesidad de la gente. Y ahora la nueva moda, ser influencer de supermercados, cuyos dueños son socios de chavistas. Esa es la nueva moda. Así está. Bueno, disfruten esa playa margariteña que les estoy mostrando allí. Margarita. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. De una buena vez. Vamos a ver las noticias. Este es Caiga quien caiga. Aquí está mi columna. La noche de los cuchillos largos en el TSJ. Y también está la columna de Darwin Chávez. Verdades y rumores. Aquí está. Última hora emiten. Hay una orden de captura que la tienen escondida. Por eso es que Carreño se tira ese bombolón. Como diría el difunto Padre Ocando. Hay una orden de captura contra la supermagistrada. Esta es la asistente que su marido ya estuvo preso una vez. Lo sacaron en el posado. Este es Solchi y Delgado. Y esta es Bandolera Andrade. La jueza que dirige el Poder Judicial Juliano. Dios nos ampare. Pero es que esto está en todos los estados. En Aragua también. Da terror. Y en Caracas ni les cuento. Pues en Miranda. Bueno, aquí está. Arde el chavismo. Pedro Carreño saca el hacha de la guerra contra Michael Moreno. Porque es el que preside. Y cuando él dice que la justicia, que el TSJ es un desastre total. Es contra este sinvergüenza de Michael Moreno. Que, repito, en un país serio este no sería ni amanuense. Ni amanuense. De verdad que no. Vamos con los titulares de algunas noticias importantes. El diario El Nacional. Vamos a ver qué nos trae Miguel Enrique. Estados Unidos. Rusia pretende exportar la crisis a América mediante su cooperación militar con Venezuela. Pero bueno. Y ahora. Y si ustedes saben que eso es así. Que Rusia tiene años instalados en Venezuela. Es que yo a veces no entiendo el discurso del gobierno de los Estados Unidos. Ah, pero. Yo creo que lo que hay es que trabajar en quitárselo a Rusia. Pero no con Maduro en el poder. La OTAN asegura que Moscú no retira tropas en Ucrania. Sino que las reposiciona. Otro derecho violado. A tres años de un apagón general cada día son más frecuentes. Y tal problema del servicio eléctrico nacional. ¿Saben quién ocasionó esto? La corrupción. Pero qué cosa, ¿no? Nadie, ni siquiera la oposición, menciona el tema de los bolichicos. ¿Por qué será? El diario Meridiano. En TV con Full Deporte. Oye, Meridiano. Muy bonita esa muchacha. Pero no era lo que le... Ah, me faltó. Entonces no trae hoy la prensa. Lo buscaremos vía web del 2001. Corte Penal Internacional instalará una oficina técnica en Venezuela. El presidente Maduro recibió en Miraflores al fiscal de la corrupción Corte Penal Internacional, Karin Kahn, que volvió. Pero eso va a tardar mucho. Dos, tres años y empieza el merequetén. Eso va a tardar. Seguimos con los titulares de la prensa. El periódiquito de Maracay, CPI, se instalará en Caracas. Esa es la noticia para este medio también. Bien, alcalde de Girardot, Girardot es Maracay, entregó informe de gestión. Raspado también. Destruyeron a Maracay. Bueno, y aquí está la nota de Meridiano que la leímos antes. Seguimos. Voy a buscar acá, disculpen ustedes, el 2001. A mí siempre me gusta leer el 2001, de verdad. Zulia vuelve a ser uno de los estados con más casos de COVID. Escuchaste, Rosalín. Pero el Zulia está renaciendo. Está floreciendo. Y ahora, influencer del supermercado. Para eso te eligió la gente. Porque la gente... Y hay una buena percepción de la gestión de Manuel, pero es sensación. Realmente los problemas no han cambiado. Bueno, esta es la nota principal del diario 2001. La cerramos de una vez. Vemos que dice acá el espectador de Caracas. Mire, el espectador de Caracas. Esta es otra sensación que quieren crear. Que Venezuela se está arreglando. Y que hay un nuevo modelo económico. Y Nath informa que próximamente se abrirán nuevas rutas internacionales. Y mire, la gente está regresando a Venezuela. Sigan creyendo. Y aquí está el fiscal. En la nota de monitoreamos la oficina que abrirán contra crímenes de lesa humanidad. Bueno, tendrán que buscarse 100.000 trabajadores. Porque en Venezuela hay delitos de lesa humanidad en todas partes las 24 horas del día. Y aquí Pedro Carreño aseguró que el TSJ es un desastre total. Y denunció que personas externas imponen decisiones. No le dio la testosterona a Pedro Carreño para señalar a Solchi Delgado, ni señalar a los jueces rectores que están metidos. Volvió la banda de los enanos. Seguimos con los titulares de la prensa. Un periódico, uno de los portales más serios, como es TalCualDigital. Maduro promete al fiscal Khan que abrirá una oficina del CPI en Venezuela. Control ciudadano. Empresas militares no exhiben dividendos ni transparencia sobre gestión. Conozca los pasos para pagar con gasolina subsidiada con solo la huella. Biden libera un millón de barriles por día de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Hambre endógena, dice Miro Popit. Esta foto, por cierto, se hizo muy popular en Venezuela. Hambre hereje lo que hay en Venezuela. Lo demás es cuento. Es que en Venezuela se está arreglando. Eso es cuento. Y el perrito por aquí esperando para entrarle. El Universal, la nota de la Corte Penal Internacional. A mí me da risa porque hacen alarde de una cosa que no sabemos si va a funcionar o no de verdad. Porque este tipo es experto en amansar. Les hace como un trabajo ahí de las montañas de sorte por Yaracuy. Ejecutivo Nacional sostuvo encuentro con representantes del sector comercial del país. Aquí está Inat asegura que pronto se abrirán nuevas rutas internacionales desde Venezuela. ¿Saben que hay una medida que yo sí considero que fue un error? Eso de prohibir los vuelos directos de Venezuela a Estados Unidos. Eso fue un gran error. Eso lo que hizo fue encarecer el costo del pasaje porque la gente tiene que pagar por la escala. O sea, compra el boleto hasta Panamá, hasta República Dominicana, hasta México, etcétera. Y de ahí a Estados Unidos. El caraboveño señala 124 nuevos contagios de COVID en el país. Guaidó, oficina de la Corte Penal Internacional, constituye un avance para hacer justicia. Este muchacho no mejora nada al enfermo. Una oficina ya está. No, 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 así no se logra la justicia, Guaidó. ¿Cómo vas a decir eso? Tiene que primero los hechos demostrar que hay voluntad. Cuando vacíen la tumba, las sedes, cuando ingresen a las sedes del DGCIN, los organismos represivos del SEBIN, allí es cuando se empieza a hacer justicia. Guaidó, parece que el cerebro no te da para mucho. Y aquí está otro que no hay en que palorcase, Capriles. La Corte Penal Internacional se encamina a hacer justicia en Venezuela, sí, porque tiene una sede. Es otro bolsiclón también. No haya cómo ser candidato porque ni en PJ tiene los votos. Le tienen el trabajo montado. Reporte confidencial de Margarita. Vamos a ver qué dice en las notas regionales. Reportan baja reincorporación de alumnos y docentes a planteles públicos de Nueva Esparta. Los muchachos no están yendo para clases. ¿Por qué no están yendo para clases? Hay varias razones, pero Nueva Esparta está renaciendo también. Dicen, no, ya el turismo es tal. Sigan creyendo. Y ahora que se le fueron los rusos, bueno. Nueva Esparta, pescadores de Marcano. Esto es lo que se llama, ahí hay unos amaneceres hermosísimos. No me acuerdo ahorita el nombre de Marcano, del municipio Marcano. Retomarán las calles para exigir mejoras en el suministro de gasolina. En Marcano, gasolina no hay. Juan Griego, este es Juan Griego. Aquí se dan unos amaneceres, los amaneceres más bonitos que he visto yo. Y hay una cadena de restaurantes allí en ese boulevard que es bien bonito. Rehabilitación de la vía a la isleta, impulsar actividad turística en la isla de Margarita. Maltrato infantil aumenta en Nueva Esparta. Y lo que falta. Por su parte, el periódico de Monagas dice, En video, venezolana salvó a su hija recién nacida de un incendio en Chile. Oye, qué bien. Bueno, madre. Aunque le echen sal y vinagre. César Pérez, vivas. Las primarias deben ser abiertas inclusive, pero César. Entonces vamos a permitir que los chavistas, marxistas, leninistas también participen. Como Nietzsche, Breva. Y es capaz de que hasta Rafael Ramírez, el ex PDVSA, también se inscriben. Por Dios, César. Por Dios. No puede ser. Esa gente que se está acercando a ustedes, Arias Cárdenas, quiere participar. Pero esos siguen siendo marxistas, leninistas, chavistas, castristas. No comas ese cuento, Ale. No vendan eso. La inclusión tiene que tener comas y puntos. Porque quienes contribuyeron a destruir el país no pueden tener los mismos derechos de todos. No puede. Yo me resisto a creer eso y lo estaré denunciando. No es esto que los chavistas van a participar en esas primarias. Ah, porque ahora no están con Maduro. Y entonces viene el vagabundo de Rodrigo Cabeza, que acabó también la economía de este país. Y quiere participar. Y Nint Merevan, que no renuncia. Ah, le tiene hasta una velita a Chávez. También quiere participar. No, por Dios, señores. Seamos serios. La política definitivamente hay que enseriarla. Si lo decimos en tal cual. Entre aguas negras y basura, habitan en el sector alto Paramacón. Paramacón. Para que vean ustedes cómo está Venezuela. De varias puñaladas mataron a joven en Tabasca. Seis EPC acondicionó espacio físico de sus oficinas en Monagas. Compromiso y responsabilidad en primeros 100 días de gestión. Cada pulpero alaba su queso. Por estar robando casas, lo mandaron siete años para la pica. Bueno, y aquí está lo de Cumbiaza. Y el gobernador Luna, que él soñaba era con ser alcalde y lo pusieron gobernador. No vengo a ofrecer. Vine a comprometerme y estamos cumpliendo. Según él, están cumpliendo. Según él. El correo del CARONI, Instituto Municipal de Transporte, confirma que autorizó uso de estacionamiento como parada temporal. ONG considera que hay condiciones para declarar alarma por Cárcavas en Ciudad Guayana. Marianela Fuenmayor, cuando naces con la misión de servir, da sin importar las adversidades. Productores agropecuarios claman justicia ante acoso y ataques en Valle del Candado. Y van a seguir. Hay una delincuencia en los sectores agrícolas y productivos terribles. Terribles. El foro penal y familiar de joven indígena herido denuncian ante ministerios violencia en Parima B. Y ahí están, por cierto, los Yanomamis muertos y no hay pronunciamiento. Seguimos con la verdad de Vargas. Vargas nos despojan de SalvaFood. En incertidumbre se encuentran los trabajadores de esta empresa empaquetadora SalvaFood por el desmantelamiento de la misma. Pues, según manifestaron, podrían cambiar de nombre para no cumplir con los compromisos. Secodat, miren la denuncia. Ayer también la leímos. Banda El Coqui reclutaba a niños para delinquir. Eso está pasando en toda Venezuela. Y Henry Falcón lanza su nueva plataforma política Futuro. Ese partido de Henry no tiene futuro. Oye, ese es un nombre cómico. Porque él funda un partido con el nombre Futuro. Entonces yo me imagino que los militantes serán futuristas. Pero con Henry serán atrasadistas. Pasadistas. Y aquí están los hermanos primero, primera que inician su World Tour en el CCCT. Y este Cervando vive aquí en Miami. Pero es chavista, castrista, madurista, leninista, marxista. Así es la vida. Acarandosa. Víctor Poleo. Miren, Víctor Poleo en el diario La Prensa dice algo muy serio. Crisis eléctrica en Venezuela ha sido intencional. Escuchen esto, escucha esto, José Armando. Uno de cada dos dólares asignados no invertidos que se le dieron al sector eléctrico mientras el gobierno nacional ha estado en el poder, o sea, 23 años, fueron para el despilfarro y la corrupción. Estamos hablando, escuchen esta cifra, de casi 100 mil millones de dólares asignados. Ahí está la crisis eléctrica. Por eso es que yo me río cuando algunos dicen, vamos a resolver la crisis eléctrica en el Estado. Eso es mentira. 100 mil millones de dólares. Y allí están metidos los bolichicos, sobre los cuales no hay justicia, y que tienen amigos en la dictadura y también en la oposición. El impulso, el impulso también de Lara. Así deberían pagar los conductores la gasolina subsidiada a partir de este sábado. Bueno, eso fue el sábado pasado. No, miento. Este sábado 31. Esto está malo acá. Debe ser a partir de este sábado 2 de abril. Larenses desaprueban ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Delsa Solórzano sobre reunión de Maduro y la Corte Penal Internacional. La justicia siempre llega. Lo dijo ayer. Estados Unidos advierte que conflicto de Ucrania podría exportarse a Latinoamérica. José Guerra. ¿Cómo se explica que las reservas en dólares del Banco Central de Venezuela no aumenten si los precios petroleros han crecido? Buena pregunta. Buena pregunta. Como diría la gaita. Pregunto. ¿Quién me responde? Me limito a preguntar. La nación. La nación del Táchira. La nación del Táchira. Vamos a ver acá el delincuente gobernador. Por ahí lo vi en una declaración, pero no lo veo. No lo veo. Bueno, la nación del Táchira. Técnicos de celulares y electrodomésticos pierden ganancias por cortes eléctricos. Lamentable. Cada 35 horas asesinan una mujer en Venezuela. Terrible. Un solo paciente ha ingresado por COVID al Hospital Central de Táchira. ¿Cómo veo yo a la ciudad de San Cristóbal triste, abandonada, sepultada, fregada? Por no decir lo completo. Bueno. Vamos a ver en la política regional. En la política regional hay poco. En Cañón no quieren saber sobre la calidad del agua que consumen. Cuando les digan a ustedes, algún político, que el agua que consumen es buena, hagan que él se la beba y que lleve un familiar de él que también se la beba. No, porque esa es la única manera de creer eso. Por si acaso yo no vuelvo, me despido en la llanera. El diario La Verdad dice Diosdado Cabello propone demandar a alcaldes del Zulia por una estatua. O sea, le tumbaron la estatua de Alí Primera. Entonces. Aquí hay un montón de monumentos que no funcionan, que no sirven, que hicieron ustedes, payasos. Entonces van a juzgar a los alcaldes del Zulia, que mal que bien están dando la cara por el Zulia. De verdad. Es prematuro todavía decir que lo están haciendo bien, pero hasta ahora se ve un buen esfuerzo. Lo que los van es a ser más líderes de los que son. Diosdado. Por su parte, este periódico, que es de, por cierto, un chavista, pero ahora es más manualista que Belín. Bueno, señala Guaidó, oficina del fiscal avance para determinar responsabilidad y hacer justicia. Sigue creyendo Guaidó. Este muchacho Guaidó debería no hablar más. Casi calladito se ve mejor. Abatido en mar a otro de los implicados al atentado del supermercado Fiorella. Oye, qué cosa, ¿no? Qué rápido actúa la justicia cuando se trata de un, una persona relacionado con un negocio. Que es de un privado que está asociado a un funcionario, a un, sí, todavía es funcionario chavista. Oye, ayer Rosales visitó el Boulevard de Santa Lucía y activa zona de Wi-Fi libre. Ajá, pero si no hay luz. Entonces la gente coge Wi-Fi, pero no tiene luz. ¿Cómo es eso, Rosales? Ah, bueno, porque el Wi-Fi me imagino que tendrá una batería especial. Pero los servidores se caen. Crítica 24, por su parte, señala, vamos a ver. En Guanare, el 6CPC esclarece y captura presunto homicida de su tío en venganza personal. Confusión entre media maratones de Maracaibo y San Francisco. Hay una confusión. Y autoridades de salud del Zulia constató operatividad del oncológico doctor Humberto Fernández Morán. Agroisleña, la expropiación de Agroisleña. Un artículo de Alirio Rangel Díaz. Y aquí está el alcalde Bonchón de Padilla. Disculpen. Padilla es Isla de Toa. Más abandonada no puede estar. Le dicen a Padilla, le dicen casas muertas. Un interesante artículo de Emiro Romero. Saludos, Emiro Romero. Por cierto, que la gente de Semprún, de Jesús María Semprún, está chavista. Están bravos porque les impusieron un alcalde, una persona que es muy mala gente. Y ellos quieren que se hagan elecciones. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Por qué la oposición ha permitido eso? Es más, la alcaldesa, la narcoalcaldesa destituida, según la gente del CNE, el presidente de la Junta, no fue juramentada. Entonces, ¿cómo allí no se han hecho elecciones? Ni se ha promovido elecciones en Jesús María Semprún. Semprún, pregunto yo, qué cosa, ¿no? El pitazo. Bueno, aquí está lo que hablábamos del cómo reclutaban a la gente del Coqui. Okumare, familiares de madre e hija asesinada las mataron los policías. Pero si habla, te van a seguir matando. Esa es la ley en Venezuela. Y aquí está Pedro Carreño asegura que dos mujeres imponen decisiones en el TSJ, pero no las nombró, Pedro. Le faltó Guáramo. Nosotros sí las estamos nombrando. Esa es la complicidad, porque él también ha sido cómplice de ese TSJ. Personas trans exigen al Estado el reconocimiento de su identidad. Nos trae el pitazo. CICPC mata a hombre vinculado con banda El Caracas en el Zulia. Expertos señalan que medios del gobierno insertan propaganda rusa sobre la guerra. Según ellos, lo que dice de Ucrania es falso, pero lo que dice Rusia sí es cierto. Así dice la dictadura. Ahora, bueno, le quería mostrar este video donde Pedro Carreño, escuchen a Pedro Carreño. Pero la falta de comunicación. No solo a dedo, es que lo designa a dedo y hay una señora dentro del tribunal que se reserva la potestad facultativa para que la designación sea efectiva o los retarda o los cambia o no los juramenta. Una señora que ni magistrada es. Bueno, como hay otra que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país, toma las decisiones por los, por el sistema de justicia, por los jueces y dice cuál es la decisión. Dos señoras y seguro que aspiraron a esas dos señoras. No, una no, una de las dos no. ¿Por qué la otra? Una de las dos no. Es una jueza. ¿Ves? Pero no, la señalan, pero no dan los nombres. Aquí están las dos pájaritas, eh. Bandolera Andrade y Solche Delgado. París. Imponente el Salto Ángel. Vean ustedes qué belleza. Qué belleza. Y pensar que hay bandas que quieren acabar con eso. Eh, aquí está otra visión de la que dijo el señor Carreño. Escuchen. Y en este tribunal que se va, la institución no, los miembros, se habla de que no tiene treinta y dos magistrados, sino treinta y cuatro. Hay una magistrada treinta y tres que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país. Ella llama a los jueces y como no hay moral, como no hay ejemplo, de ahí para abajo los jueces hacen lo mismo. Esa declaración es, es decir, le están diciendo a Michael Moreno, no te vistas que no vas, que te vas. Esa es una declaratoria de guerra. Anoche que hubo la noche, la llamaron la noche de los cuchillos largos, casi se van hasta las manos. Carreño significa Diosdado. Michael Moreno significa Maduro. ¿Quién ganará esa pelea? No lo sabemos. Bueno, y aquí están los adecos peleándose un partido de muertos, un partido que no existe prácticamente. Bueno, y hasta aquí nos trajo el autobús, señores. Feliz día para todos. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes por la sintonía. Recuerden que estamos en Instagram, en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker.com, en los podcasts de Google, de Apple. Ahí estamos nosotros. De lunes a viernes, fundamentalmente. A veces nos tiramos nuestro like como anoche en el Instagram. Que tengan un feliz día. Las bendiciones del Padre Celestial para el fin de semana. Que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe. Feliz día para todos. Me despido. Hasta el lunes. Hasta el lunes.